Poderosa oración de sanación. Amado Dios, hoy me presento ante ti de rodillas, pues tú no conoces de imposibles, para pedir por mi salud y por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Por favor, cúbrenos con tu manto de sanación y cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos. Te pido que rompas las cadenas de todo malestar y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud, lo liberes, lo vuelvas sano y salvo. Todo en tu maravilloso y poderoso nombre, Señor. Amén.